Todo metía y ganaba Meli Aquí está Lodeiro, está perfectamente habilitado Caleri, si llega Caleri va a encarar al arquero Van a liquidar el partido Caleri Enfrenta el arquero Caleri, 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 Caleri Por arriba, qué golazo, qué golazo, qué golazo, golazo, golazo Viva el fútbol, viva el fútbol Caleri ¡Gol! 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 ¡De boca! Caleri Con tranquilidad, con paciencia, con sabiduría Con categoría, viva el fútbol ¡Gol!